Conoce a los líderes, apasionados, emprendedores, quienes cumplen sus retos y hacen sus ideas realidad. Nuestros graduados sobresalientes. Talento Poli que hace la diferencia. Hola, yo soy Camilo Pineda, tengo 28 años. Soy graduado en Mercado de Publicidad del Poli de la promoción 2015. En el 2011 ingresé al Poli en el primer semestre y ya para el 2012 tuve la oportunidad de empezar a trabajar como monitor en la oficina de graduados del Poli. Ya después ingresé a hacer mis prácticas profesionales con Fulbright Colombia y después empecé a meterme como por el lado del Mercado de la Publicidad y enfocaba en empresas. Cianuro para los ratones nace a partir de una maestría en escrituras creativas. Empezó como una idea, una idea loca. Alguna vez en nuestros canales nacionales escuché una noticia por allá de Arabia o del Medio Oriente, donde un hombre había cogido a patadas a la esposa que estaba embarazada. Y pues obviamente la esposa fallece. Y fue para mí un shock. Entonces fue como un cambio inicial para mí en mi formación y pues bueno, en la creación de la historia. Inicialmente he estado por otro lado, metido más por la música, por el rock y por la calle. Entonces desde ahí nace Cianuro para ratones. Y yo había pasado muchos manuscritos a editoriales, premios internacionales y demás. Pero pues digamos que nunca hubo una respuesta favorable para mí. Y llega una convocatoria de editoriales Carabajo, donde era la convocatoria del primer premio nacional Germán Espinosa Sub-35. Entonces yo dije, bueno, pues una más de tantas convocatorias. Decidí enviar el manuscrito. Más o menos octubre, noviembre. Me llama Eduardo Bechara, el director de la editorial Escarabajo. Me dice por qué cree que lo llamo. Yo le digo, no pues. Yo envié el manuscrito hace algún tiempo, había tenido unos comentarios, pero pues finalmente no me pudieron publicar. Y después volví a enviar para el premio de novela. Me dijo, pues qué cree, se lo ganó. Eso fue, uff. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? En ese momento parecía una magdalena. Lloré, como un niño desconsolado, de felicidad, de decir, sí se puede. Las cualidades que debe tener cualquier escritor, pues básicamente son tres. La primera es ser muy observador y escuchar mucho. Como segundo, obviamente, la victoria y la continuidad de la lectura, creo que nos fortalece tanto en lenguaje como en opciones, universos, personajes. Por último, una de las cualidades más importantes de cualquier escritor es la persistencia. Esto es de remar, de trabajar y de no desfallecer. Quisiera seguir escribiendo desde la oralidad, que es un poco lo que yo le apunto. Que la gente no tenga que tener un diccionario al lado para entender cuál es la historia que yo estoy contando, que no sean palabras grandilocuentes, sino buscando esa oralidad. Algo de la calle y algo de la cotidianidad de las personas que ayuden a crear algo más. Y pues a nivel profesional en el área del mercadeo, seguir creciendo y conociendo universos de marcas que le ayuden a precisamente contar historias hacia los consumidores. Algo de lo que más recuerdo del poli son esos espacios en que uno parchaba, salía a fumar con los amigos y a comer empanadas, donde Juancho, donde la Bessie. Decir que uno ya no estaba en Bogotá si no estaba en la lomba. Hacer cualquier vuelta acá en Bogotá era otra cosa, tomar el bus, la ruta. Son elementos que ayudan a crear lo que somos hoy en día, desde a nivel personal y profesional. Y que todo hace parte de la universidad. El poli siempre ha sido como un hogar para mí. Para las nuevas generaciones, una de las claves fundamentales es entender la diferencia entre lo que a uno le gusta y lo que a uno le apasiona. Si bien hay cosas que nos encantan hacer todos los días, hay cosas por las que el corazón los lleva a uno. Y es dejarse llevar por esos impulsos. Sigan luchando, sigan creyendo y no se queden quietos. Digamos que esa es como la tarea fundamental de no quedarse quietos. Siempre investiguen un poco más, crean en las capacidades. Si anuló para ratones, habla de Augusto, un chico que en medio de un ataque de ira y coge a patadas a la hermana. La hermana está embarazada y en medio de su terror y de su miedo, decide escapar hacia España. Y en Madrid, en una noche de bar, empieza a comprender dentro de cigarrillos y cervezas el por qué él se ha convertido en ese ser humano que lo ha llevado a estar donde está en este momento. Y que a través de la relación con sus padres, con su familia y con los animales, se está construyendo un monstruo. Está en librería Lerner, librería nacional, hojas de parra, o directamente con la editorial Escarabajo. Es una gran oportunidad de apoyar las nuevas voces y el talento colombiano. Y bueno, la invitación a seguir leyendo y a seguir construyendo paraísos o sueños o deseos desde simplemente tener un libro en las manos.